Auto, concesionario oficial Citroën Pellot en Burgos, patrocina este espacio. Y hace muy poquitos días, como les contábamos al principio del programa, quien tengo aquí en este platón en esta noche de martes, han ganado en varias categorías en la Cantabria Trail Series. Para hablarnos un poquito de esta carrera y de la afición por correr y por compartir muchos momentos, tenemos en esta noche a Germán Ruiz, que es el presidente del club Miércoles a correr. Muy buenas noches, Germán. Que vienes acompañado por Esther Pérez, que es la campeona de categoría absoluta, tengo aquí. Por eso, Esther, tienes ahí dos trofeos. ¿Qué trofeos son esos, Esther? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues está el trofeo de la general absoluta y el trofeo de veterana. Y luego es el trofeo de equipos, que también ganamos. Germán, sois una asociación de burgaleses y burgalesas que todos los miércoles quedáis a correr. Cuéntame un poquito de dónde surge esto. Ya sé que me vas a decir que no son los miércoles. Pero empezaría el tema por los miércoles, ¿no? Porque por eso os llamáis así. Sí, eso es. Somos un club que en un principio no éramos ni club ni nada. O sea, con el tiempo al final hemos hecho club porque se ha ido añadiendo mucha gente aquí al carro y al final por hacerlo un poquito más serio. Pero al fin y al cabo lo que somos es un grupo de amigos, o sea, una gran familia, que es lo que siempre decimos. Y además que se nos ve porque es lo que sentimos entre nosotros. Una familia de esto del correr, pues que nos juntamos sobre todo los miércoles, que es nuestro día señalado de la semana, nuestro día oficial. Y luego, pues aparte, como tenemos grupo de Telegram y de WhatsApp y demás, pues nos hacemos nuestras propias quedadas los demás días. Pues cuando te dejas un rato la familia, el trabajo, pues tienes un rato para ti, pues entonces solemos quedar. En un principio empezamos yo solo, o sea, que se me ocurrió... Tú eres el socio fundador. Sí, el socio fundador. Y ir agrupando, pues como iba corriendo solo por la calle, pues iba viendo... Gente que corría también, ¿no? Claro, y digo, joder, pues es una pena que la gente vayamos solos cuando... Joder, lo chulo también es compartir tu propia afición ahí con más gente, ¿no? Y entonces pues fui hablando con gente, preguntando a la gente y pues se me ocurrió hacer un día una quedada. Dije miércoles porque en ese momento era cuando mejor me venía a mí porque tenía que andar... Que pasas fundar el club. Sí, que para eso no tenía que cuadrarlo con otra persona, sino que conmigo mismo. Y entonces fue los martes y los jueves, como andaba liado con los niños, entonces empecé, dije, va, pues un miércoles. Y dije, ¿cómo lo llamo? Pues miércoles a correr, ¿no? Porque era muy sencillo y yo lo que quería era que era fácil de explicar, ¿no? O sea, ha sido socio fundador, ha sido el publicista, ha sido en Relaciones Públicas, ha sido... Muchas cosas en una, ¿no? Sí, no, al principio sí. Luego he tenido la suerte de que se ha ido juntando al equipo una gente fabulosa y entonces al final entre todo el mundo lo hemos ido haciendo y luego ya solo el propio grupo en sí se hace solo pues porque vamos a todas las carreras, todas las quedadas que vamos. O tipo lo de ahora o de Cantabria o que se nos vea en la tele o en el periódico hemos salido varias veces y ya la gente pues viene un poquito a verlo y poco a poco lo va conociendo y la verdad que de cine. ¿Has pensado, Germán, poner un tope a la sociedad esta que te has creado de los miércoles? A ver... Porque claro, ahora ya que sois tan archiconocidos, lo mismo, todo el mundo se quiere apuntar a correr. No, sí, la verdad que sí que te voy a ser sincero que sobre todo cuando salimos en el periódico sí que había gente que venía, oye, quiero ser miércoles a correr porque salíamos ahí muy guapos todos y patín patán y... Pero ¿qué pasa? Pues que sí que lo paramos un poco y dijimos, oye, hasta aquí porque al final... ¿Qué creen los martes a correr otro grupo, no? ¿Qué creen otro grupo, otros? No, no, si grupos de hecho hay de por sí un montón de grupos ya. Sí, hay mucha gente, ¿no? Que sale a correr en grupo. Sí, hay varios grupos y demás. Lo que pasa pues que hay gente que sin querer como tienes que, tiene que acercarse a algo que ya está hecho para intentar motivarse o ayudarse para que le saquen de casa pues porque solo no termina de ser capaz de salir. Entonces es por eso por lo que se agarran a grupos así y por eso, entre comillas, éramos un poco más llamativos en ese momento. ¿Cuántos os soléis juntar? Así un día normal. Pues un miércoles, por ejemplo, que es la que da oficial, una media entre 35 y 50. ¡Oh, espé! No está nada mal. Y por donde, diferentes rutas, ¿no? Sí, tenemos tres, cuatro rutas, pues que salimos desde el G3, o sea, quedamos siempre en la iglesia, en la iglesia del G3, que... Y pues es que, pues tenemos un hacia el convento de las monjas que está pasando, pasando Villimar, ir y volver más o menos, que son 11 kilómetros. Luego, tras dos o tres que vamos hacia el monte, hacia Villatoro, otra para el Divino Vallés. ¿Por la tarde o noche quedáis después de trabajar? Siempre, siete y media, ocho y cuarenta y cinco. ¿Y ahora en invierno, con la noche encima y el frío? Te tapas más y sales con más ganas, más motivado y mejor. Si es que, al final, el correr, lo bueno que tienes es que puedes hacerlo 365 días al año. Te da igual el clima que haga. Entras en calor, ¿no? Sí, hijo, entras en calor rápido. Y el cuerpo lo agradece luego. Esther, vemos ahí trofeos. Vienes del campo amateur, tú te has dedicado a correr porque físicamente se te ve muy en forma. No, llevo poco tiempo corriendo. Llevo, en sí, corriendo tres años. Y con miércoles a correr, ahora va a ser dos años que empecé a salir con ellos. Sí que he hecho deporte, pero bueno, más en otros niveles, gimnasio, un poco... Es que se te ve en buena forma, porque para correr hay que estar en muy buena forma, ¿no? Bueno, hay que meter tiempo, como en todo, te tiene que gustar y, sobre todo, tienes que tener gente con el que compartir esa afición. Yo creo que lo más importante es tener gente con la que te motive a salir, con la que te motive a hacer cosas diferentes. Porque eso de, bueno, cuando estás tú solo dices, pues hoy no salgo. Y como no has quedado con nadie, pues te escaqueas ahí. Pero cuando ya tienes a gente tirando de ti, cuando están los grupos de WhatsApp, oye, que ayer no has venido, no faltes. Eso es. Parece que te motivas un poco más, ¿no? Y al final, cuando uno llega a casa y se desaducha después de haber ido a correr, no hay gozada que te cueste salir, aunque en invierno te cueste salir. Y sobre todo en estas épocas del año, o sea, desde noviembre, noviembre, sí, que es cuando más empiezas el frío, desde noviembre hasta marzo, la verdad que es una lucha constante para la gente que no está de verdad enganchada. Y encima en Burgos, es una lucha constante para la gente que no está enganchada. Enganchada. O sea, los que estamos enganchados, es súper fácil salir, porque al revés, es lo mismo que tienes que... Lo necesitas. Sí, que salirte a tomar unas cañas o lo que sea, para nosotros es el correr. Muy bien. Ester, vais al Cantabria Trail Series, que lo hemos llamado así, porque se llama así, entre otras cosas. ¿Qué gente ha habido allí de las primeras veces que vais a competir? ¿Eran amateurs también? Cuéntame un poco. Bueno, es un torneo popular, es gente popular, la verdad es que allí en Cantabria están mucho más acostumbrados al monte que nosotros. Nosotros aquí todo es mucho más llano y allí la gente se les ve que suben con otra facilidad y bajan con otra facilidad que no es la nuestra. Pero bueno, la gente es amateur, es gente popular igual que nosotros y la verdad es que hay mucho ambiente. Los terrenos son diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados, porque es un terreno más de monte. Aquí tenemos más pistas, pero bueno, ha sido una experiencia bonita, la verdad que... Bueno, ni tan bonita, que os habéis traído el primero general por equipo. O sea, el equipo Burgales ha sido el que ha quedado primero. Les hemos ido, les hemos quitado... ¿Cómo ha sido esa carrera? ¿Habéis corrido todos del equipo a la vez? ¿Cómo ha sido? Son más, o sea, no es una carrera solo, son siete carreras. Ajá. Es un torneo que hacen allí en Cantabria, que son siete carreras. ¿Dónde ha sido el torneo? Es Puerto Cantabria, o sea, son diferentes pueblos. ¿Sí? O sea, pues uno era en Isla, en Cucayo, en Cartes... Ha sido durante todo el fin de semana, ¿verdad? Sí, siempre domingos y pues se empezó en febrero. La primera creo que fue el 5 de febrero, que fue en Cartes, la Epic Trail. Luego otra fue el 25-26 de febrero, que fue la Ecoparque, la de Isla. Luego otra en marzo, luego otra fue en junio. Fueron durante el año, pues en diferentes domingos repartidos, en siete. De los siete domingos teníamos que ir por lo menos a seis para poder puntuar. Que es lo que hicimos porque en un año conseguimos completar equipo. Y la idea de eso es, tienen que llegar del equipo, aunque seamos por ejemplo siete u ocho que los que corremos, tienen que llegar cuatro por lo menos para puntuar, los cuatro primero puntúan, y luego se va sumando cada carrera y al final pues te dan torneos, o sea, te dan también trofeo, porque tenemos también en un par de carreras segundos o terceros, pero luego se va sumando lo de todas las carreras y al final hemos ganado el torneo. Esther, miembros de la misma familia, al final esto acaba yendo toda la familia a correr, ¿o cómo va? Yo me les llevo, yo te llevo un paquete a verme y animarme, sí. ¿Y a las carreras ya la entreno y a todas estas cosas a diario aquí en Burgos? A la mayor de, yo tengo dos niñas, una de 11 años y otra pequeñita de cuatro. Y la mayor ya empezaba a correr, también corre ya con miércoles a correr y ya la va gustando. Ya mi marido y la pequeña nos acompañan de animación y para cogernos los trofeos. ¿Se hacen amistades en este tipo de quedadas diarias, casi diarias? Porque al final, ¿cuántos días acabáis saliendo a correr? Pues cuatro, cinco, dependiendo de semanas. O sea, hay semanas que casi todas las semanas. Sí, y si no quedamos al café. Sí, seis, siete, hemos llegado, y ha habido semanas que hasta ocho días casi. O sea, que todos los días saliendo a correr. Sí, no, no, cuando estás verdaderamente cansado te lías. Y luego hay semanas, pues por trabajo, porque estás cansado o lo que sea, o estás fuera de temporada, pues igual un par de días a la semana también, ¿eh? ¿Qué beneficios tiene el poder contar con una agrupación? O sea, no hablo solamente ya del deporte, a nivel personal, ¿qué te puede aportar? Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que esto solo lo sabe el que corre. Y te lo digo, ¿por qué? Porque es que desde fuera todo se ve, va, solo es el correr y... Pero no, para sentirlo de verdad, o sea, por mucho yo que te lo explique, no lo vas a llegar a saber exactamente lo que llegamos a sentir, porque tienes que correr para darte cuenta de lo que sientes. O sea, no solo es el correr, es lo bien que te sientes una vez que corres, incluso cuando te levantas por la mañana, te levantas, tienes otro tipo de motivación, luego encima las barreras que rompes corriendo, ya no solo en carrera, sino los entrenamientos continuamente son lo que te sientes, es una lucha constante que es contra ti mismo, y la vida es así. O sea, la vida al fin y al cabo, desde que te levantas hasta que te metes en la cama, tienes la mala suerte de que estás continuamente en batallas diferentes, dependiendo si es en el trabajo, en la familia o con amigos. Y esto lo que te hace es más fuerte, de mental, o sea, mentalmente. Y luego, aparte, las amistades que coges. Nosotros nos llamamos una familia dentro de miércoles a correr, porque las amistades que cogemos, yo, por ejemplo, yo a Esther ya no la veo como una amiga. O sea, yo, Esther y yo estamos súper unidos y al fin y al cabo, más o menos, son tantas horas por el monte y tanto compartido juntos. Y duro, ¿no? Y esos momentos un poco al límite de la persona, que también son interesantes, porque no estás en tu estado normal. Eso es. Y entonces yo, de Esther, pues conozco más que una persona normal que suele tomar unas cañas. Hemos vivido momentos muy duros o muy felices juntos, en el que hemos vivido, pues, tanto como ella, con más compañeros del equipo. Y es una unión diferente. Y ella, me imagino, que puede ser algo parecido. Esther, ¿tú qué sientes? Sí. Conmigo también, ¿no? Bueno, al final esto es una familia. Es una familia, es gente con la que puedes contar, no solo en los momentos de correr, sino también en tu vida personal. Entonces, al final es tu círculo. ¿Tú cómo te enteraste, Esther, de que existía esta asociación? ¿Cómo lo conociste? Pues yo empecé a correr con las mamás del cole, lo típico de dejamos a los niños y nos vamos a correr. Y ya empecé a correr mi primera carrera en Caja Viva, pues ya te digo que hace tres años yo corría sola. Y otra compañera nuestra del equipo, que también es enfermera, y que habíamos estado trabajando juntas, pues me dijo, bueno, hice 20 a probar con nosotros, me llevó algún día a correr, y ya me presentó a Germán. Empecé a correr un miércoles allí en el camino a las monjas. Me acuerdo yo, fue la primera ruta que hice. Sí. Y ya desde entonces ya no se han podido despegar de mí. Ya se enamoró de... ¿Alguien profesional dentro de la asociación? ¿Hay alguien que se dedique a esto? No. Que de lo más variopinto, profesiones de todo, médicos, enfermeras... Exactamente. Lo bueno que tiene también. Esa es otra de las cosas y las ventajas que tiene. Que igual, ahí te ponen las zapatillas y todos somos iguales. Eso es, tú puedes correr con un juez, o sea que te está el día de mañana metiendo la cárcel a ti mismo, que has corrido con él, y es que no pasa nada, porque una vez que te ponen las zapatillas, camiseta, y camiseta fosforita y a tirar para adelante, pues todos somos iguales. Y nuestra meta es la misma, pasarlo bien un rato y no es más. ¿Puede apuntarse o podría contactar con vosotros cualquiera que estuviera interesado en salir? Exactamente, abierto a todo el mundo. ¿Cómo puede contactar contigo, Germán? ¿Cómo puede? Yo lo de correr ya lo llevo un poco más complicado, pero ¿cómo puede contactar contigo? No, no hace falta que contacte conmigo, o sea, simplemente con que se presente un miércoles a las siete y media en la iglesia del G3, que se va a dar cuenta, porque va a haber allí 30 o 40 personas allí en ese momento, en las escaleras del G3, va allí y enseguida le vamos a... porque una cara nueva, nos vamos a acercar enseguida y la venta de territorio es nueva, pues no te preocupes, que esto funciona así y ya sale. Y ya verás como la semana siguiente va a ser uno más. ¿Cuáles son los próximos retos y próximos objetivos, Esther? Bueno, de momento no nos hemos planteado nada, hemos acabado ahora la temporada, acabamos el otro día en Covarrubias ya con las Mamblas. Así estuvisteis ahí en las Mamblas de Covarrubias. Sí, hicimos la de Mandasauros y ya acabamos el otro día con las Mamblas. De momento correremos la San Silvestre, porque es una carrera que hay que correr. Nochevieja, ¿no? Nochevieja. Y ya en enero empezaremos a plantear calendario para el año que viene. Pues intentaremos algún circuito, bien sea de Castilla y León, vuelva a ser el de Cantabria, y bueno, pues poco a poco iremos buscando nuevos retos. A ver, Germán. Cita importante. Germán, es que claro, es el socio fundador y no es fácil de tener. No, 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 además he venido a hablar. Muy bien, muy bien. Pues habla todo lo que quieras. Cita importante, importantísima. ¿Corriendo también habla, Esther? Sí, sí. Corriendo hablamos mucho, además. Sí, todos, todos. Todos, no solo él. Todos, todos, todos. Qué bien está eso. Sí, no, no, vamos corriendo. Yo la única forma que tengo de callarme cuando corro. Sí. Hombre. Bueno, las primeras semanas, luego cogerías fondo y hablaría la que más. No sé yo, no sé yo, está claro eso. Ya te he dicho que sí. A ver, ¿qué ibas a decir? Entonces, lo que iba a decir. Cita súper importante, que encima una carrera que de aquí de Burgos y la hacen con todo mimo. Sí. El 17 de diciembre, el crucero, ¿vale? Tenemos el cross del crucero, que son para las... Hay varias distancias. Un par de vueltas y media, otras vueltas y media. Y es una pasada de carrera, es hay que ir, ¿eh? O sea, miércoles a correr iremos gran parte de... Se nos va a ver allí, el verde. Sí. Y es, hay que ir. Y luego ya más, ¿sabes qué? Por aquí ya no hay más. Ya se acaba la temporada. Diferentes rutas, diferentes caminos, diferentes distancias, ¿no? Para que no hay que estar súper bien preparado para salir a correr. Hay para todos los públicos también. No, no, no. Dato súper importante. Bueno. O sea, no, no. Para todos los públicos, ¿eh? O sea, no, no. Que es que no hace falta llevar. Porque hay gente que me ha parado o me ha preguntado, Oye, ¿cómo vais? Es que yo he estado empezando, no sé cuál. ¿Puedo correr tres kilómetros hoy? Hay una distancia de tres kilómetros para él. Sí, no es que haya para él, exactamente. Se puede retirar a los tres kilómetros y ya está. Exactamente, sí. O se tira la hierba y se queda un rato y ya volveremos a por él. Sí. O lo que tiene que hacer es darse la vuelta. Es así de sencillo. Hay mucha gente que ha empezado que igual no podía hacer todo el recorrido y cogía un par de kilómetros, se daba la vuelta y para casa iba a la iglesia y nos esperaba cuando volveríamos. ¿Va a usted tener alguna quedada afuera próximamente o ya será parte del nuevo calendario? Eso para el próximo programa. Para el próximo programa. Bueno, que Germán aquí siembra todo. Si nos decimos todo hoy. De esas categorías absolutas son los dos trofeos tuyos, ¿no, Esther? Sí. Sí, sí. Yo quedé primera como veterana, yo ya corro en veterana y luego aparte quedé primera de las chicas en la general. A ver, que Germán quiere hablar, que ha venido a hablar, pues si no nos habíamos dado cuenta. Exactamente, un detalle, que es que las primeras veteranas es raro que luego queden primera como la absoluta en una carrera, en un torneo, es muy raro, ¿vale? Sin embargo... O sea, que tiene mucho mérito lo de Esther. Sin embargo, lo que ha hecho Esther ahí en Cantabria, telita, que vaya desde aquí, desde Burros, con el frío que hay, allí humedad total, que encima corres diferente y se lleve no solo el trofeo de veteranas a todas las cántabras, sino que encima cántabras también de su edad por encima y de su edad por debajo. Las jovencitas también las ha barrido a todas. Pues Esther, hija de enhorabuenísima desde aquí, desde este plató y que por eso estás aquí rodeada de trofeos y sabíamos que era importante lo que has hecho y cómo te defiende aquí el socio fundador de miércoles a correr, que es Germán. Ha sido todo un placer conoceros, de verdad. Gracias, a vosotros también. Si es que veo a gente con zapatillas, es difícil encontrarse a una persona que sienta el deporte que sea un infeliz. Eso es. Siempre es gente con una sonrisa muy amplia y me gusta veros. Muy bien. Ya empiezas a entender lo que hace el correo. Muy bien, muy bien. Ser feliz. Pues ha sido todo un placer. Vale, y gracias. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y después continuamos. Gracias.